Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Romy Flower Kitchen y el día de hoy tenemos una nueva receta, una rica chuleja al horno con vegetales. Así que no se pierdan la receta, vamos a la receta, ¡cha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!